Ardiendo el fuego 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 Vamos llevando la cruz, sigamos el camino en costo, con Cristo es mucho mejor, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino en costo, con Cristo es mucho mejor. Ya vení la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar, ya vení la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¡Lindo! Ya vení la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya vení la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya vení la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar.